Que pasa chavales Aquí el KK22 comentando Segunda carrera Y nada, vamos a ver Si le damos a estos guiri para Para el pelo No, para el pelo mayormente Se dice Vamos, vamos, segundo Vamos Esta carrera no me gusta Nada porque no No, no me gusta nada Me gustan más las carreras de ciudad Ese se escapa con el Maserati Que yo llevo un coche de competición Pero como puede ser posible Madre mía Guad, que freno mucho Madre mía Que me se escapa No te escapes, Lebrele Ven con papi chulo Madre mía Ya la ha liado, no voy a ver de ese Y ya cuando la liamos No tío No, no, no No te va allá No te va allá Va, bien, bien, bien Bien tío Ahí Tú dale ahí Como tú puedas Sí, no importa No importa No, no, no tío No Vale, buena Volvamos al sitio Volvamos a la carretera Volvamos a la carretera Sí, sí Está todo controlado Si yo lo hago Si yo lo hago más que todo Para que me digáis Oh, que qué Te quiero Era un crash Contigo me subo en el coche Pues A que lo demuestro A que lo demuestro Soy un gran conductor Yo, mío Estigo principal Por mitad de la carretera Para no salir Aparte de que es a tercero En la lobby esta Vamos Madre mía, tío Ese me está pillando Regu Por el cabrón No Uy He quedado segundo Menos más He quedado segundo Chavales Pues nada Espero que os haya gustado El final de la carrera Suscribirse Comentáis Y nos vemos en el próximo vídeo Eh Nada Un abrazo a todos Chao